...de altura de los árboles individuales. En pie, no explica método, Pux. Bien. Si esto no lo usan mis hijos. Método... ...copa. No, ya, ya. ¿No lo va a querer? No, como yo. Método de construcción de la ecuación, análisis de regresión. A favor de edición. Escucha. Método de construcción de la ecuación, análisis de regresión. Bien. ¿Hay algo más? Sí. ¿Es análisis de regresión de la mierda o hay otra cosa? Podríamos ver análisis de productos, análisis lineal. Bueno, hay... Fíjate que en la tesis de ALE, en ese tópico, si puede usar la palabra tópico, hay una lista así enorme de cosas. Marísima lo sabe. Bueno, pues ya. Hay una lista enorme de análisis de regresión. Sí, pero vamos con el lineal. O linealizado. No, tienes que poner lineal en todos. Entonces, si sale el ALE, para poder poner un ALMO... ¿Por qué es lineal en todos? No. ¿Cómo no? No pongas lineal linealizado, linearamente. No. Por una sola cosa. ¿Y la de variación? También. ¿Qué es esa variación? ¿Cómo? Si hicieron muestra independiente para validar el modelo, o no. Se puso sin variar. Bueno. Bueno, listo. Mañana atacamos esto. Y esto va a ser una sola ficha. O dos. Dos. Entonces va a haber más de dos. Bien. De la vida que los demás tengan. Ojalá y la cien. Con los espadas. Todo el tiempo. ¿Qué es eso? Claro. ¿Listo? 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 Gracias. Bueno, apaga la compu. Un minuto. Un minuto. Bueno. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Te voy a hacer aquí. ¿Está bien? Gracias. Gracias.